Dos minutos nos separan de las nueve de la mañana nada más, es momento de abrir la primera entrevista y darle la bienvenida al senador del Partido Colorado y ex ministro de turismo, también ex precandidato a la presidencia, Tabaré Viera. ¿Cómo anda? Bueno, muy bien, buenos días y muchas gracias por la invitación. Fin de semana movido, ¿no? Con la convención del Partido Colorado quedó proclamada la fórmula. ¿Con qué se queda de ese encuentro, de esos bríos que salen de ese encuentro? Bueno, fue una verdadera fiesta del partido, la convención se reúne, la nueva convención por primera vez quedó instalada, fruto de esta elección interna, pero además, bueno, votamos y proclamamos a nuestra fórmula presidencial Ojeda Silva, que, bueno, sale fruto de esa elección, de la votación de la mayoría de la ciudadanía colorada del país, con un acuerdo además que ya habíamos asumido, de que más allá de las diferencias legales establecidas y que no se alcanzaron, habíamos ya acordado que el que gana, gana y el segundo iba a ser su compañero de fórmula y así fue. Pero más allá de eso, creo que fue una verdadera fiesta, reencuentro con compañeros militantes de todo el país, de todos los sectores, un excelente clima y, bueno, y el discurso del candidato que estableció, bueno, su ánimo, su pensamiento, pero sobre todo su optimismo, porque estamos viviendo un partido colorado que creo que ha salido de esta instancia con muy buen clima, rápidamente, que además empieza a crecer en las encuestas, en todas las encuestas la tendencia es a un crecimiento, la llegada de Pedro Bordaberri además con una línea al Senado ya proclamada, ya anunciada, creo que fortalece aún más y entonces, bueno, estamos prontos para iniciar esta campaña electoral rumbo a octubre con mucho optimismo. Ahora vamos a hablar de eso, de la llegada de Pedro Bordaberri y otras cosas, pero yo le quiero preguntar, para la gente que está mirando y tal vez quiere efectivamente una continuidad y está dispuesta a votar a la coalición republicana, a la coalición multicolor, ¿por qué ese votante tendría que inclinarse por el partido colorado y no por una figura que fue el cerno del gobierno como el ex secretario de presencia de Álvaro Delgado? ¿Por qué ese votante tendría que optar por el partido colorado? Mire, yo creo que el partido hoy tiene un candidato que como él lo ha dicho y la base fue de su campaña interna, de las elecciones internas, claramente alguien joven, renovador, que comunica bien, yo diría que adaptado a estos nuevos tiempos con una fórmula que se complementa, pero sobre todo un partido que se está organizando a través de varias opciones al parlamento con un programa y una propuesta que seguramente después va a ser adecuada y sumada a la propuesta de toda la coalición, pero que en definitiva ha estado trabajando primero a nivel de los sectores con técnicos de muy buen nivel y también con políticos porque las propuestas tienen que tener su matiz, sobre todo porque los políticos a veces, los que estamos en contacto diario con la gente, sabemos algunos matices o algunos tiempos o algunos ritmos que son importantes, pero sobre todo entonces con muchos técnicos que ya están trabajando en un programa común del partido. Nosotros tenemos muchas coincidencias y vamos a buscar esas coincidencias a la hora de ratificar la coalición, que es un acuerdo electoral para ganar la elección, eso es lo primero que tenemos que hacer los políticos, que creemos que podemos gobernar y transformar la vida de la gente, tratar de ganar, pero además vamos por las coincidencias que seguramente van a salir de esas propuestas que estamos trabajando. Pero tenemos nuestros matices, tenemos nuestros ritmos, nosotros estamos haciendo hincapié fundamentalmente en los temas de seguridad, donde allí no participamos en esta gestión prácticamente. Bueno, Sanjurgo es colorado. Sanjurgo es colorado, pero digo, no es ministro ni subsecretario, es un asesor. Es un asesor importante en el ministerio. Es un asesor y han trabajado bien. Lo que decimos es que estamos trabajando con otros técnicos para plantear allí un tema que para nosotros es central, que se necesitan algunas herramientas, como por ejemplo la que se previsita en esta próxima elección y que el Partido Colorado ya se presta a trabajar por esa reforma constitucional que habilita los allanamientos nocturnos, que no es la solución, pero que es una herramienta más de las tantas que habrá que desarrollar, sobre todo para el control del narcotráfico y la recuperación de las personas privadas. Pero perdóname, ¿por qué hace la precisión de que ustedes no tuvieron injerencia en seguridad? ¿Es que le quieren sacar la patarlazo de un tema que es complicado, digamos, para el gobierno? No, porque digo, no tuvimos la oportunidad de gestionar. Nosotros no tuvimos ni siquiera... El único colorado que ha estado en este equipo ha sido Sanjurjo en una función de asesor, no de decisión. ¿Y qué hubieran hecho distinto en materia de los colorados? No tuvimos ni siquiera, digo, injerencias en la designación de los jefes de policías departamentales. Pero digo, no es sacar la pata al lazo. Queremos tener la oportunidad de aportar en propuestas, en soluciones, en leyes, en reformas, en instancias presupuestales, pero también en la gestión. Y la gestión de la seguridad no es solamente la policía, no es solamente la represión, lo tenemos claro, acá tiene que haber prevención, acá tiene que haber represión y tiene que haber también la recuperación, la rehabilitación de las personas privadas de libertad y todo el tema del sistema carcelario para nosotros es tan importante al punto que, bueno, estamos proponiendo sacarlo del Ministerio del Interior para pasarlo, por ejemplo, al MIDE. ¿Qué valora como la principal falencia, entonces, del actual gobierno en materia de seguridad? Y yo creo que no es la falencia, sino que se mejoraron una cantidad de indicadores, se bajaron considerablemente un montón de delitos, que a veces las buenas noticias o lo que se alcanza a disminuir, a minimizar, a reducir, no se valora lo suficientemente, pero bajaron los delitos de rapiña, los surtos, los abigiatos. Lo que tenemos por allí, por delante, es solucionar los homicidios, que la tendencia se quebró, no ha seguido aumentando considerablemente, pero claramente tenemos un problema que generalmente está vinculado a muchas cosas, pero al narcotráfico que nos preocupa particularmente. Lo dije en toda la campaña electoral de las elecciones internas. Con respecto a la interna, Viera, a la dirigencia le preocupa, en el buen sentido, digo, la llegada de Pedro Bordaberri que termine generando el liderazgo propio dentro del partido y que Ojeda se convierta en el candidato, pero el líder del partido pasa a ser Pedro Bordaberri. No, mire, los liderazgos nacen naturalmente, espontáneamente, y no siempre hay un liderazgo único. Nuestro partido se ha caracterizado, es uno de los tantos legados de Valle y Ordoñez, por ser un partido muy democrático, de asambleas, al punto que en el partido Colorado no hay un presidente, el presidente es rotativo, hay un secretario general que es el cargo permanente. Por lo tanto, yo creo que sí, naturalmente Pedro Bordaberri es un líder, está claro, en el partido eso se le reconoce, no solamente en el partido, la vuelta de Pedro Bordaberri anunciando que va a ser candidato al Senado, con quien además hemos acordado y vamos a estar juntos en la próxima elección, pero trabajando con el mismo candidato a presidente, nosotros trabajamos para que Ojeda sea el futuro presidente, Ojeda Bordaberri, bueno, es una opción dentro de la opción partido Colorado, y yo creo que lo del liderazgo, bueno, como ha ocurrido históricamente en el partido, puede llegar a estar compartido, no dividido, compartido. Le viene a dar sustancia a Bordaberri, al actual partido Colorado, justamente teniendo en cuenta las características del candidato, que es un hombre joven, que tuvo una carrera ascendente, muy mediatizada, que capaz que no había conquistado tanto a la interna, pero sí logró, bueno, hacerse ver, digamos, para el exterior. Mire, Pedro, sin lugar a dudas, se ha reconocido con muchas virtudes, y no solamente por el partido Colorado, también por todo el sistema político, sobre todo quienes compartieron con él algunas tareas, como el Senado, es un hombre trabajador, sumamente trabajador, muy temprano empieza Pedro, y ya está incluso escribiendo, es un hombre honesto, es un hombre inteligente, capaz, un hombre de diálogo, un gran activo que ha tenido el partido Colorado, que tiene el país, y que yo creo que enriquece, tomo algunas palabras de dirigentes del Frente Amplio, por ejemplo, como Carrera, o como Lucia Topolansky, que lo definió como, bueno, que viene a elevar la vara política. Para nosotros, además, es un hombre que atrae, que tiene muchos adherentes, muchos simpatizantes, de hecho, su venida, conmocionó la interna del partido, y ha fortalecido este acuerdo, que hemos hecho, ballistas, que, bueno, que es el sector al que yo represento, después de las elecciones internas, el sector que lidera Gabriel Gurméndez, y un sector muy importante, el sector Ciudadanos, que se presentaron con CRECE, que, bueno, eso le da un marco, digamos, de trabajo, de organización, y de apoyos en materia de dirigentes, que además, obviamente, con el atractivo de Pedro, está creciendo muchísimo, las llamadas son muchas, yo creo que vamos a votar muy bien. Y retomando un poquito el tema de la seguridad, el 29 van a presentar el programa, pero, ¿cómo se van a sopesar las diferentes posturas? Por ejemplo, en materia de seguridad, porque tenemos por un lado a Subía, con su discurso de la mano dura, más hacia la derecha, pero tenemos posturas, por ejemplo, de Sanjurjo, que viene de la academia, que viene de una postura más de la prevención, ¿por dónde van a estar la unificación de propuestas, que parecen ser muy antagónicas a priori? Bueno, yo creo que vamos a llegar a puntos de equilibrio, porque además, a veces no son tan antagónicas. La mano dura, que generalmente viene, fundamentalmente, de la mano de transformaciones legislativas, habrá que ver, el tema de penas, el tema de institutos especiales, de liberación, creo que no se contradice con que necesariamente tenemos que trabajar en la rehabilitación, por razones humanitarias, pero por razones también de seguridad. Si el 70% de las personas privadas de libertad reinciden, está claro que ahí tenemos un problema grave, que ya ha sido anunciado, ya ha sido señalado desde hace mucho tiempo, y bueno, y no se ha encontrado una gran solución. Tenemos ya 16.000 personas privadas de libertad, sigue creciendo. Entonces, evidentemente hay que apostar también a eso, y la prevención, creo que ahí sí es un tema de gestión, muchas veces de gestión policial, pero también de inversión, de inversión en tecnología, de inversión en capacitación. El narcotráfico debe ser un punto central en la acción preventiva, y para eso, yo lo dije en la campaña electoral, ahora lo acabo hoy, estaba leyendo a Pedro, en uno de los diarios del día de hoy, evidentemente necesitamos más tecnología, como escáneres, aviones, drones, blindar, decía yo, nuestra frontera, para combatir o prevenir el ingreso de drogas a nuestro país. ¿Cuál cree usted es el talón de Aquiles de este gobierno? No, yo creo que al gobierno le tocó vivir un periodo complejo, y en ese sentido, algunas reformas y algunos avances se vieron postergados, y al final no tuvimos el tiempo necesario de todo el periodo de cinco años, está claro que los dos primeros años, por ejemplo, en materia fiscal, la baja del déficit fiscal, que al final del periodo va a ser importante, pero no lo que hubiéramos querido, no lo que se había planteado, pero está claro que... ¿Va a terminar más o menos como lo dejó el frente? Yo creo que va a ser menos, yo creo que va a ser menos, que va a haber una rebaja finalmente, pero no la esperada, porque, bueno, tuvimos esa pandemia, que hubo que gastar 2 mil millones de dólares, que aumentó la deuda, y que atrasó algunas medidas, que sin duda no se pudieron tomar. De cualquier manera, creo que no hay talones de Aquiles, si hay temas que están para ser ampliados, mejorados, completados, con éxitos rotundos, como es la inversión en obra pública, no hay duda, con la recuperación, el tratamiento y la recuperación después de la crisis de la pandemia, como por ejemplo en el sector turismo, me comprenden las generales de la ley, pero que es un gran motor de desarrollo. ¿Y fue un gobierno honesto? Se lo pregunto porque el Frente Amplio viene insistiendo con esa frase, que se necesita honestidad en la próxima administración. Y yo comparto, siempre se precisa honestidad, no debería estar ni en tela de juicio, y creo que este fue un gobierno honesto, es un gobierno honesto. Tuvo algunos hechos, como lo han tenido lamentablemente todos los gobiernos, y se ha actuado en consecuencia, en forma muy firme, con una justicia independiente que ha juzgado en todos los casos. Después, otro tema es discutir, y si vamos a comparar quién tuvo más, cuáles fueron más graves, o cuáles fueron menos graves. Pero no hay dudas, un gobierno honesto, felizmente Uruguay ocupa en el ranking latinoamericano e internacional un puesto destacado en el nivel de corrupción, de cristalinidad y de transparencia. Vira, ¿cómo va a ser esta estrategia puerta a puerta por el plebiscito de la seguridad social? Bueno, justamente hoy, uno de los dirigentes de nuestro sector, de Ballistas, Adrián Lluri, proponía y está para realizarse una reunión con los distintos sectores, justamente para salir a hacer el puerta a puerta a hablar de ese tema, porque es un tema que irrumpe en la campaña electoral, que a veces tiende a confundirse o tiende a simplificarse la decisión por parte del votante a través de los colores políticos. Lamentablemente tenemos temas muy importantes, los dos plebiscitos son muy importantes. Se trata, ni más ni menos que de reformar la Constitución con toda la rigidez que se tiene. Uno de ellos es el plebiscito de la llamada seguridad social. En definitiva, es una reforma que propone el PIT-CNT, de que estamos todos de acuerdo, por lo menos todas las fórmulas están de acuerdo. Hay algunos sectores del Frente Amplio que lo apoyan también, pero tenemos que aclarar los alcances de esa reforma si se votan, que significaría, evidentemente, más impuestos, mayor déficit en la seguridad social, realmente significaría, además, que le estarían estafando, le estarían virlando los ahorros de quienes hemos ahorrado en la ZAFAP. ¿Le llamó la atención que la adhesión, según las últimas encuestas, que tiene este plebiscito, 41%? Me parece que por allí, es que digo que falta información y que salir a ser puerta a puerta para decir las consecuencias nefastas en cuanto a lo que le puede pasar al país, no solo a los posibles futuros jubilados, sino a los ahorristas de la ZAFAP, que se eliminan, se elimina el ahorro personal como método, digamos, de asegurar la seguridad social y se lo pone en la Constitución de la República. Pero además esto va a generar de ser aprobado un déficit tan importante en el país, ya no en el sistema de seguridad social, sino en las cuentas públicas, que realmente sería un desastre. Esto es lo que queremos salir a explicar casa a casa, al igual que el otro que sí apoyamos, que es el de habilitar los allanamientos nocturnos, habida cuenta que hay verdaderas bocas de venta y lejos están de ser domicilios particulares donde se realiza el microtráfico disfrazado de casas y habitaciones y por lo tanto, esto es una herramienta más que importante que existe en todo el mundo salvo en tres países, entre ellos Uruguay. Mira, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables.